Hola querida comunidad, bienvenidos a otro capítulo más de Manos de Tierra. Hoy me encuentro en la ciudad de Torreón, Coahuila. Vine a visitar aquí a Pilar del Proyecto Vence. ¿Cómo estás Pilar? Hola, muy muy bien, gracias. ¿Y tú Kike? Muy bien, les platico. Pili tiene un proyecto de composta. Hace estos cajones increíbles. Son para las casas, son de uso urbano. Y Pili, pues cuéntanos, el Proyecto Vence, ¿de qué trata? Vence es un proyecto que significa Vida en Comunidad Ecológica y es con el fin de impulsar hábitos más sustentables. Para mí la sustentabilidad es que con los recursos que tengamos hoy, agua, aire limpio, tierra, comida, los aseguremos también en un futuro. Eso es la sustentabilidad para mí. Y gestionando correctamente nuestros residuos, pues es una manera de que seamos más sustentables. Y para mí de todo lo sustentable, algo que podemos hacer todos, pues es hacer composta. Todos generamos residuos orgánicos. Y pues este proyecto, con ese principio, se basa en impulsar el compostaje. Increíble. ¿Cómo se te ocurrió lo de los cajones? ¿Estuviste investigando? ¿Cómo funcionan? Platícanos. Sí, yo me dio como la curiosidad por empezar a hacer composta. Ya me puse a buscar ahí en Pinterest cajones. Y dije, no, pues se ven fáciles. Voy a mandarme a hacer uno. El primero que me mandé a hacer, de hecho ya no lo tengo aquí, porque fue demasiado grande, o sea, yo no tenía idea de medidas ni nada. O sea, nada más como que tomé una referencia y era de un metro por un metro. O sea, creo que eran como 600 litros. Estos son de 200, o sea, una tercera parte. Y después, pues ya que fui aprendiendo, saqué nuevas medidas, nuevos modelos. Y ya saqué estos que son como prácticos para que cualquier persona pueda hacer composta en su casa. Perfecto. ¿Cómo funciona? ¿Nos puedes aquí platicar? Les voy a mostrar. Tengo en este bote residuos orgánicos. Ahorita se ven un poco feos porque creo que tienen como una semana. Entonces, lo que hago es vaciarlos aquí. Veo que le pones aquí como malla mosquitera para tapar los huecos, ¿verdad? Bueno, es que este porque fue el primer modelo. Este fue tu primer modelo. Y así lo hice al principio. Pero yo después me di cuenta que no necesitaba tener agujeros. Y este ya no tiene... Ha ido evolucionando tu prototipo. Sí, evolucionó. O sea, este fue el primero. Y aquí tiene las puertitas donde me imagino que le vas sacando conforme se va haciendo, ¿no? Sí. Entonces, ya que le agregas el desecho orgánico. Le puedo agregar hojas o acerrín. Pero ahorita como no es tanto, solo lo remuevo así. ¿Qué es lo que se puede aplicar a la composta y qué no se debe de aplicar? Todos los residuos orgánicos. O sea, para mí, como hacer composta también es evitar generar basura. O sea, todo. Incluso una hamburguesa que se te echó a perder en el refrigerador. Pues esa hamburguesa ya está echada a perder y de todas formas se va a descomponer. Entonces, qué mejor que se termine descomponiendo en la composta a que genere más basura. Entonces, yo le echo de todo. Todos los residuos orgánicos, comida cocinada. Lo que sí, pues, por ejemplo, aceite directo, ¿no? Y eso no se recomienda porque el aceite, si se fijan, si ustedes ponen de que agua y aceite, se separa. Y lo que hace es la separación. De hecho, eso pasa también en los océanos. Por eso también a veces la vida marina como que se muere porque no deja pasar el oxígeno. Entonces, si le pones aceite, no se oxigena y se puede descomponer de otra manera. Y aquí lo que queremos es que se descomponga con oxígeno. Por eso lo removemos y le ponemos hojas. Entonces, cada vez que agregas los desechos, le agregas hojas. En este caso, pues, ya tenías bastante. Lo remueves un poco y vuelves a aplicar conforme vas juntando el desecho. Sí, para que la composta se descomponga bien y rápido, o sea, que es lo que queremos, tiene que estar húmedo. Pero tampoco en exceso, Pili, o no importa. Sí, no, tampoco en exceso. Pero que sí haya humedad. Sí, que de hecho igual ahorita chorrea un poco. Tú al momento de hacer los volteos, ¿qué está sucediendo allá abajo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué necesitamos oxígeno en la composta? Porque la composta se descompone por microorganismos. El 80% son bacterias, o sea, no las vemos, que es la mayoría. Y el 20% son insectos de tijerillas, cochinillas, todo eso. Y las bacterias que nosotros buscamos es que sean bacterias aeróbicas. Si no hay oxígeno, se vuelven bacterias anaeróbicas. Y esas bacterias anaeróbicas generan gas metano. Y es cuando huele feo, ¿no? Ok. Y puede oler feo y se tarda más. Ok. O sea, de hecho sí hay, por ejemplo, no sé si has escuchado como los biodigestores. Sí. Esos funcionan sin oxígeno. Y esos, pues es como un domo de que sellado y que se baje y se suba por presión. Que se genera gas metano, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros los tenemos que encargar de temperatura, oxígeno y humedad. O sea, la temperatura se da sola con el volteo. Yo ahorita no tengo un termómetro, pero si tuviera un termómetro, podríamos ver que a lo mejor sube hasta 50 grados centígrados. Cada vez que haces un volteo y agregas humedad, también se reactiva más el calor, ¿no? Sí, la composta tiene dos fases, la activa y la pasiva. O sea, la activa dura 72 horas y es... Yo ahorita recién que puse, a lo mejor en unos dos horas empieza la fase activa, porque es como la primera descomposición. Y esa temperatura también hace como que se higienice todo. O sea, por ejemplo, si llegaras a tener alguna bacteria mala, ahí se muere. También por eso es un proceso purificador, por así decirlo. Sí, es que hay microorganismos que a ciertas temperaturas no sobreviven, ¿verdad? Y muchos sí aguantan. Por ejemplo, también los volteos es necesario para bajar la temperatura en el momento del volteo, porque si la subes arriba de 70 grados, puedes matar hasta los bacterias, microorganismos benéficos. Sí. Sí, de hecho, pues la verdad es que no tienes que ser como tan experto, pero yo digo que hay un indicador de que sabes si lo estás haciendo bien. Y es que huela feo. O sea, si tu composta no huele feo, es que lo estás haciendo bien. Obviamente puede oler a desperdicio, pero tampoco que huela putrefacto, ¿no? Ajá, o sea, que no sea de que, pues, no esté insoportable. O ahorita a lo mejor huele feo, porque después esto ya tenía como una semana. Pero lo padre de tener la composta en tu casa es que nunca dejes que se eche a perder la comida. Entonces, pues, nunca lo haría feo. Oye, Pili, ese tema de que no se puede poner carne, no se puede poner cítricos, ¿tú qué piensas de eso? Es que hay como una confusión por la composta. O sea, porque esta es composta normal. Y la que es de lombrices, a esa no le puedes poner ni cítricos ni carne, porque se mueren las lombrices. O sea, yo puedo tener una lombricompostera aparte. Y, por ejemplo, a esa sí solo le pondría mis cáscaras de plátano, de zanahoria, de pepino. O sea, como lo más... Sí, más suavecito, ¿no? Para las lombrices, porque las lombrices son más delicadas. De hecho, tú puedes tener una lombriz y se puede morir por calor o por... O sea, y esta la puedes descuidar. O sea, las lombrices supongamos que son como una planta. Si la dejas de regar un día, se te muere. Y ya no la revives, ¿verdad? Necesitas nuevas. Y esta, o sea, la puedes abandonar. No es recomendable, porque sí te puede llenar de hormigas o de grillos o no sé. Pero se puede reactivar, o sea, se revive sola. Oye, Pili, veo que aquí, bueno, tu primer diseño. Y pusiste las puertitas de este lado. ¿Se puede abrir o se te saldría todo? Es que la abrí hace poco, pero si quieres abrimos esta. A esta le pusiste ya el cajón por un lado, ¿no? Sí, a esta la puse por un lado. Aquí está el cajoncito. Y aparte está bien práctico porque le haces aquí el diseño para poderla cargar de los dos lados. Sí. Tiene su agarraderita. Muy, muy padre está. Y está barnizada con un barniz que la protege la madera de los rayos UV y de la humedad. Ah, ok. Y entonces ya ahí abajo va saliendo lo primero. Sí. Esta todavía no está tan lista. Pero... Pero ahí va. O sea, ya... Sí, o sea, si te fijas ya no es comida, ya es tierra. Entonces, ¿qué es lo que sacas y lo vuelves a echar arriba? Sí, esto, lo de la orilla, casi siempre pues no se descompone. Lo que más se descompone es lo que está en el centro, ¿verdad? Ok. Porque ahí está como más húmedo y más todo. Pero sí, esto lo puedo agarrar y volver a echar. Y hasta me sirve. Sí, o sea, esto lo agarro y lo vuelvo a echar. Más o menos, ¿cuánto dura el proceso, Pilar? Ya para que tú tengas ya una composta lista. Mira, por ejemplo, yo esto lo eché hace, no sé, una semana. Y ya ahí se va descomponiendo. Pero para que yo tenga la composta lista, tres meses, cuatro meses. Oye, Pilín, entonces ya que está lista, ¿se puede aplicar en las plantas del jardín, en el huerto, en los árboles? Sí, mira, ahí puse composta. Aquí agregaste composta. Ajá. Entonces, cuando tú pones composta, lo que va a nutrir la planta es el agua. Al regarla, los nutrientes se escurren por el agua y es lo que llega a las raíces. Que vienen siendo los lixiviados de la composta. Oye, Pili, platícanos qué fue lo que te inspiró el hacer la composta, cuáles son tus ideales, qué es lo que te inspira hacer todo este proyecto. O sea, la verdad, a mí siempre me ha gustado mucho como la naturaleza. Entonces, esa crisis ambiental que existe ahorita será como, bueno, pues qué triste, o a lo mejor que no puedes hacer nada. Y siento que es algo bonito que podemos hacer nosotros como generación para dejarlo para las siguientes generaciones. Un mundo con menos basura, con ecosistemas restaurados, reforestados, ambiente limpio. También, pues como es parte de la economía circular, de que comes, desperdicias, ese desperdicio sirve para cultivar nueva comida. Comes, desperdicias, nueva comida. Entonces, literal, es ese círculo económico para aprovechar nuestros recursos porque por lo mismo cada vez todo es más caro. O sea, el otro día estaba investigando, ahorita se usa 800% más fertilizantes en la agricultura que hace 60 años. Entonces, todo es mucho más caro y va a seguir subiendo el precio. O sea, nuestra economía, pues cada vez va siendo más complicado el tema económico. Y la sustentabilidad también no es para como poner ese límite y contrarrestar, pues darle el apoyo para no, para que no cueste cada vez más extraer todos los residuos, o sea, todos los nutrientes y todos los minerales. Pili, cuéntanos, ¿cómo puede la gente encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo se puede conseguir los cajoncitos de Vence? Lo pueden encontrar en mis redes sociales así, Vence, Vence TRC. Ok. Y ahí tengo un link de WhatsApp, por ahí hacen su pedido, ahí vienen todas las especificaciones. Te incluye una cubetita de residuos orgánicos, un costal de ojos, o sea, todo lo que necesitas para empezar, para que lo compres y esa misma semana, ese mismo día, juntes tus residuos y empieces, y no sea de que, ay, ahora tengo que conseguir las hojas, o ay, ahora tengo que conseguir la pala. Viene todo. Obviamente tú los asesoras para que funcione bien, la gente que no entiende esto, aquí con Pilar, pues ella les explica todo. Pili, pues qué padre, gracias por compartirnos aquí toda esta información sobre tu proyecto de Vence. La verdad es que tengo algunos años siguiéndote, y siempre me llamó mucho la atención que una chica tan joven como tú se esté tan inspirada y motivada en hacer este tipo de cambio en la sociedad. Te felicito mucho y pues gracias. Muchas gracias a ti, Kike, cuando quieras. Y aquí les dejo todos los contactos de las redes sociales de Pilar, y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima. Adiós. Chau. Chau.